El primero es Aquí arrancamos las semifinales Atención principiantes Seis años y menos Se viene Juan Camilo Gallo de Antioquia Se viene Juan Esteban Berrón de Antioquia Elónimo Cardona de Antioquia Juan David Guzmán del Tolima Juan José Arango de Antioquia Sebastián Paz de Antioquia Juan David Muñoz de Antioquia Juan Felipe Talbora El corredor de Bogotá Se viene para la primera posición Atención el que viene con el número 1473 Ahí va pasando Uy que se queda ahí el deportista 1473 viene para la primera posición Juan David Muñoz De Antioquia Van pasando ya los deportistas Atención Entrando A la última recta En la segunda posición El 1440 Juan José Arango